el dominicano puede caramba hola que tal familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog por aquí jose de dinero extra rd bienvenidos una vez más a este mi canal jose blog quizás si me escuchan o me ven que estoy gritando mucho es porque estoy grabando a una hora que normalmente no grabo estoy grabando a las cuatro de la tarde aproximadamente hora de república dominicana y yo acá donde vivo estoy bien pegadito de la calle se escuchan los motores pasando al lado a un colmadón con la música ya ustedes saben y encima de nuestra casa están construyendo ustedes saben los apartamentos que ya les he mostrado que estamos construyendo y hay muchísimo ruido ambiental entonces tengo el micrófono bien bajito y hablando duro para ver si no capta ninguno de estos ruidos pero no quería dejar pasar la oportunidad de grabar este vídeo porque esta noche posiblemente no pueda grabar vídeo porque voy a estar con nuestra compañía de brock media y vamos a estar grabando un vídeo para unos jóvenes cantantes que ya ustedes más adelante van a ver y este vídeo quería hacerlo antes de que se me pase de que se me olvide porque señores y yo no si no anoto las cosas a mí se me olvidan fácil entonces esto ciertamente quise hacerlo este vídeo para motivar a los dominicanos señores me siento muy bien ahora más que he emprendido este proyecto de los 100 locos ahora tengo más esperanza por esta sola persona porque ciertamente ya ustedes conocen a ronald conocen a mi hermano cepeda que básicamente ellos me han motivado bastante hacer esto porque son dominicanos como yo y con deseos de emprender pero encontrar personas que te reconozcan a ti y sean agradecidos contigo eso es eso no está en nuestra cultura o sea para que para que me entiendan lo que les voy a decir más adelante yo tengo aproximadamente dos años dos años dando coaching de dropshipping totalmente gratis o sea la persona que me ha contactado hace unos meses atrás yo a nadie le cobro ya últimamente no lo estoy haciendo no le estoy contestando a nadie por privado porque tengo muchos compromisos tengo cosas que hacer nuevos emprendimientos entonces no puedo perder el tiempo o sea no perder el tiempo lo que pasa es que hay personas como ya le explicado que tú le dedicas tiempo pero luego no hacen lo que lo que tú le dices que haga no sé si me entienden entonces a veces yo me paso dos horas hablando con una persona de dropshipping que es para lo que mayormente me contactan explicándole cómo son las cosas y a las dos semanas me dice no jose yo no voy a hacer esto entonces es algo muy deprimente para mí pero lo que hizo este joven realmente me me motiva un poco más a seguir con este proyecto de los 100 locos este es un joven dominicano que le voy a dejar por aquí el capturing de la conversación en instagram él me contactó primeramente por instagram pero como yo recibo muchos mensajes no lo había visto y luego me deja un comentario en youtube que si los comentarios de youtube yo estoy un poquito más pendiente y me dice por favor revise una conversación que te estoy escribiendo a instagram cuando voy a instagram me encuentro con lo que ustedes están viendo ahí y esta nota de voz que ustedes ven que no que no claro no se puede escuchar porque es una imagen pero le voy a poner un poquito acá no no papo oye que sucede yo yo creo mucho en una frase que dice be great but be great o sea sea grande pero sea agradecido yo me había interesado hace mucho en el dropshipping yo había visto mucha vaina de dropshipping pero como que nunca me había motivado entiendo como que nunca me había motivado lo había dejado ahí entonces yo me fui y vi un par de videos tuyos me fui motivando puse un vainita así mismo como tú lo pones de ebay a ebay después incursioné fuera de ebay y he obtenido y dije coño como el tipo me ayudó yo voy a ser agradecido bueno vamos a dejarlo ahí no sé si se escuchó algo pero básicamente lo que él me dijo nosotros conversamos un ratico lo que él me dijo es que él estaba interesado en el dropshipping pero que había buscado información y como que no se motivaba pero cuando vio los videos míos unos cuantos videos entonces empezó a hacer lo que yo hacía en esos videos y empezó a tener resultados entonces dijo óyeme como esta persona me ayudó como yo aprendí por él y estoy ganando dinero por él déjame serle agradecido y me pidió mi paypal para enviarme un dinero o sea yo aquí no estoy haciendo este video de que ah porque me dieron dinero no sino es por el gesto de agradecimiento que señores yo tengo dos años dos años y la mayoría de personas que me contactan por esto de los negocios online son dominicanos y he hablado con muchísimos dominicanos y sé que muchos están generando ingresos incluso podría decir que hay dominicanos que yo le he enseñado que están ganando más dinero que yo y son personas que no te reconocen o sea no es que uno haga las cosas por agradecimiento no sé si me entienden porque te digan ay gracias o toma esto no sino que eso te hace a ti más grande cuando tú reconoces a otra persona que te ha ayudado a hacer algo pues tú tienes que ser agradecido no tienes que ser directamente con el dinero pero por lo menos que seas agradecido con la actitud un ejemplo en el caso de Ronald y de mi hermano Cepeda ellos nunca me han dado un peso bueno si me han dado dinero pero ya de los negocios que nosotros hacemos en conjunto pero de decirles que ellos me han pagado no me han pagado pero me siento bien con ellos trabajo a gusto con ellos porque ellos reconocen que lo que ellos están logrando hoy en día en gran parte tiene que ver por lo que yo puse en ellos por lo que ellos aprendieron de mí o por la actitud mía con ellos ¿me entienden? entonces yo tengo esperanza que todavía como este joven que me contactó para darme ese agrado pueden existir más personas más personas que sean agradecidos que me manden algo a Paypal no mentira no pero por lo menos que reconozcan que eso lo hace más grande ya para mí esta persona no lo conozco personalmente algún día me gustaría conocerlo pero ya es una persona la cual yo admiro y es una persona que quizás es un seguidor mío pero yo lo admiro por eso porque eso en Dominicana prácticamente no existe y cosas así es que necesitamos para poder cambiar con personas así con esa mentalidad nosotros podemos cambiar muchas cosas en nuestro país así que nada familia simplemente quería compartir esto con ustedes y decirles que ya muy pronto muy pronto viene el curso de Drug Shipping todas las personas que están interesados en esto del Drug Shipping a finales de este mes ya vamos a estar lanzando el módulo la primera parte que es la parte de eBay y ya la segunda parte que es crear una página con WooCommerce ya eso viene un poco después del primer módulo recuerden que son dos cursos en uno por el precio de uno así que ya básicamente les resumo todo nada familia muchísimas gracias no sé cómo quedará el audio de esto si queda muy alto, muy bajito pero nada simplemente quería hacer este vídeo porque no quería dejar pasar esto que me pasó esta anécdota compartirlo con ustedes para motivarlo sobre todo a los dominicanos señores hay esperanza en nuestro país todavía somos más los buenos que los malos lo único que tenemos que hacer es salir a la luz señores vamos a luchar por lo que queremos vamos a luchar por nuestra independencia nuestra libertad financiera la educación señores es la clave de todo sobre todo la buena educación que ahí es donde yo me voy a concentrar en la educación financiera que es lo que a muchos nos hace falta para ser libres económicamente no es tanto el dinero es la educación lo que tenemos acá así que nada familia nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias por favor compártanlo si eres dominicano siéntete orgulloso darle un like y compártelo compártelo con tus amigos con tus familiares si eres dominicano por favor apoyen vamos a apoyar señores el dominicano puede caramba nos vemos en un próximo vídeo bendiciones